nos encontramos con santiago garza alias pegazo gracias por invitarnos a tu chonquet está maravillosa la idea que traes y todo lo que nos vienes a promover el día de hoy estoy súper emocionado y más que seas tú que te amo y que te adoro que te conozco de años y poderle compartir a la gente este proyecto que viene desde un sentimiento increíble de mi ser así es cuéntanos por favor vamos a empezar 35 años de carrera artística pues este súper chavito a los 8 años dime por favor cómo fue tu adolescencia en este medio híjole fue difícil fue difícil porque donde crecí obviamente siempre estuve rodeado de mi familia muy pegado a mi madre a mi hermana que fueron con realmente con las que crecí pero crecí en un ambiente de mucho bullying de mucho bullying porque yo creo que siempre desde niño por x o por y me criticaron cualquier cosa porque era diferente porque me gustaba no sé actuar y o bailar o expresarme y siempre fue punto de crítica o para personajes de mi familia primos o hasta compañeros de la escuela entonces desde niño hasta la adolescencia siempre viví con mucho bullying y o sea mi adolescencia fue buena fui un niño feliz pero también al mismo tiempo luchaba con tratar de sobrellevar ese dolor tan fuerte que te crea el bullying no sí pero a mí me llama la atención que tienes una capacidad creativa y de reciclar emociones tan maravillosa y tan positiva que tienes una capacidad de resiliencia muy grande o sea no solamente el bullying sino por ahí hay una historia muy linda de tu abuelita pero también te rompen el corazón y crean lo que hoy estamos lanzando ross como reciclas las emociones para que de la oscuridad saques luz dios siempre trato de inclinarme hacia hacia la fe y tratar de olvidar el miedo si te dejas invadir por 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 la negatividad entonces tu proceso creativo se cancela y siempre vivo con una sonrisa despierto con un agradecimiento entonces para mí es bien importante concentrarme en en las cosas positivas entonces transformar esa energía de dolor a entender que es una lección de vida un mensaje de algo más grande así es como lo tomo entonces escucho la lección la aprendo y le doy la vuelta duele mucho duele mucho pero si se puede son times you win sometimes you learn así es y lloro y siento y pateo y grito pero aprendo hablando de aprendizaje que aprendiste durante esta pandemia muchas cosas me 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 conocí a mí supe la dificultad que mucha gente sigue teniendo para para vivir para poder mantener su casa aprendí a valorar mucho la comida aprendí a valorar el trabajo del cual nos quejamos cuando estamos cansados y el gran sueño de mi vida fue poder aprender a tocar piano me quedaba 13 14 horas con dos profesores de piano primero aprendí solo en youtube después hablé con un profesor y por internet me enseñaba y en aquí puedo componer música puedo expresarme a través de las notas y poder compartir mis sentimientos cumplir mis sueños eso fue lo que me enseñó la pandemia ser una mejor versión de mí cinco discos 15 sencillos wow es muy joven tienes ocho años en eeuu cómo ha sido toda tu evolución musical empezaste en el ámbito grupero has hecho duetos con laura león con fede díaz que aprendiste de ellos o cómo fue esa experiencia bueno yo crecí de la cumbia crecí mi abuela era era siempre la que la que me apoyaba en esta carrera y mi abuela vivía a las afueras de la ciudad de méxico y crecí escuchando los ángeles azules entonces para mí la música siempre estuvo presente mi madre cuando 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 está embarazada de mí me contaba que ya siempre bailaba y música tropical y música de tambores entonces siempre estuvo la música como presente desde que yo ya venía a este mundo que maravilla Laura león me enseñó me enseñó mucho las grabaciones cuando yo le presenté la canción que se llamaba te lo advierto fue una canción que escribió un gran amigo mío gustavo coltemoc se la presentó a laura y me dice no va a ver empezó a tachar la canción y esto va aquí así y esto no y luego yo me metí al estudio con ella y ella gritaba otra cosa y aprendí muchísimo Fede Díaz también me enseñó muchas cosas fue un gran compañero de vida un gran amigo es un hombre demasiado disciplinado me enseñó mucho a hablar a cámara sí porque siempre me traba me daba me daba pena hablar en público y nada yo creo que cada quien me fue regalando un poquito de información y fui creciendo te enseño cosas en el amor porque por ahí se rumoraba que fue tu pareja fuimos grandes amigos sí con derechos no te voy a decir eso oye no solamente eres talentoso para escribir para cantar para bailar sino que nos conocemos hace mucho tiempo y yo no conocía tu arte o sea estos cuadros están increíbles o sea de dónde sale tanto yo no conocía eso en el momento en el que empiezo a crecer que tengo como 10 años mi madre trata de facilitarme la vida me pagaba clases de karate me pagaba clases de pintura hasta que un día decido empezar a pintar pintar al óleo y a los 11 años empecé a exponer en casa domec y ya pintaba y vendía cuadros y por muchos años dejé la pintura ahora retome tengo colecciones que vendido una que se llama flow otra que se llama geometric y expuesto en diferentes partes de méxico iba a exponer aquí en miami pero vino todo lo de la pandemia se canceló al basel este año y tengo tengo muchas ganas de continuar con la pintura con el arte pero también la música me quita mucho tiempo no yo creo que y dinero y dinero y dinero sí porque hay que invertir mucho en la característica la gente no sabe pero 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 cuesta mucho dinero justo de eso quiero hablar cuando algo no es tu vocación o no es tu pasión no te entregas como tú te has entregado has realizado algunos sacrificios para defender a pegaso a santiago garza todo lo vale sí para eso sí todo lo vale siempre y cuando no le hagas daño a la gente trabajar duro por tus sueños vale hay un vídeo que lo van a ver un poquito a lo mejor más adelante que se llama me llaman pegaso yo grabé este vídeo porque creo que existen muchas personas en el mundo que no tienen posibilidades de ir a la escuela o de ir a una universidad o de prepararse y yo no crecí en un lugar de dinero abundante yo me labré mis cosas por mí solo y mi única misión en esta carrera ha sido compartir a la gente que sí se puede cuesta mucho trabajo pero sí lo podemos lograr tengo la gran dicha de poder trabajar dentro de la creatividad on stage y backstage y otra vuelta es actor pero es piloto penelope cruz es actriz pero también es fotógrafa entonces yo me dedico todo a todo lo relacionado con la creatividad no todo lo que es pintura fotografía y me hace una persona feliz y te hace un artista muy completo o sea me queda claro que tú nunca te vas a morir de hambre le haces a todo oye a ver estuviste en dueto con laura león y con fede díaz pero además has utilizado pues personalidades para tus vídeos como claudio alizaldi como aislín dervez como angelic boyer y unas bien portadas unas mal portadas a ver quién se porta mal no 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 yo aislín con aislín grabé un vídeo uno de mis primeros vídeos en nueva york que se llamó las rosas que fue el primer disco de mi vida que se lo dediqué a mi abuela a mi madre y a mi hermana primer disco 2000 en el año 2000 en el año 2000 las rosas y después el sencillo de ese disco el segundo sencillo creo que era la canción de quiero verte invité a angelic boyer e hicimos un vídeo en un autódromo con con coches y en en méxico en méxico ella estaba en la novela de rebelde me acuerdo y hicimos muy buena amistad y luego nos hicieron fama de que éramos novios pero siempre fuimos como hermanitos fuimos muy buenos amigos y quién más con quién más trabaje en claudia lizali estuvo en mi vídeo de una vez a la semana me acuerdo que hice un desnudo en ese vídeo una vez a la semana que era norteño banda con ellas tres he trabajado en mis vídeos y bueno y ahora que viene que viene rough te iba a pedir que me expliques esa portada quiero saber de esa portada y quiero saber si cuando te rompen el corazón te vuelves fuerte rough híjole es una pregunta muy difícil es una es una etapa en mi vida que creí que nunca iba a vivir tengo 43 años he tenido parejas espectaculares he tenido relaciones increíbles pero me rompieron el corazón aprendí algo en la vida aprendí que en la vida hay almas gemelas y otra rama que se llaman flamas gemelas almas y flamas no es lo mismo hay gente que se casa con su alma gemela tienen hijos se hacen viejos mueren pero nunca conocieron a un twin flame si quiere decir que ese twin flame a veces llega para determinadas personas te toma hace cuenta que te mete una caja de tambalea te hace exponer todas las heridas que traes sin cerrar de tu vida te hace sentir a flor de piel una pasión impresionante te regresa al camino que tienes que seguir llevando ya sea profesional o de vida porque esa es su misión esa es la misión de la llama gemela reconectarte reconectarte contigo y desaparecer y ese desaparecer si no estás preparado te juro que te lleva a la locura o a la muerte o a la muerte yo estuve muy mal estuve demasiado triste yo me acuerdo que caminaba una cuadra y me doblaba del dolor yo decía pero que es esto que me está pasando fue cuando te llamé fue cuando te llamé y me dije nunca te había escuchado no fue cuando te llamé y que la gente sepa que eres master de tetra healing y de reiki y me hiciste una sanación tú y otra y otra master de reiki y eso me ayudó a salir adelante es una es una etapa en mi vida que fue yo creo que hasta el momento una de las lecciones más difíciles que yo he vivido me hizo despertar esa necesidad de expresar a la gente y de reconectar con ellos y fue de donde salió Ruff pues tuviste un hijo maravilloso de esa relación Ruff así es salió este siguiente sencillo se va a lanzar en piano en house music que ha sido el sueño de mi vida poder cantar house music y en inglés es mi primer sencillo en inglés que se lanza en Estados Unidos México y Europa se oye muy confortante muy relajante muy sexy cómo ha permeado tu carrera musical tus preferencias sexuales difícil en algún momento por mí porque tú eres quien te pone las barreras tú eres quien te pone la mano enfrente porque realmente la gente lo que está esperando es ver la esencia de ese artista cuando tú ves una pintura quieres entender la historia y ahora vivimos en una época de mentiras en una época donde la foto de instagram tiene que ser perfecta retocada increíble y si no está retocada increíble la gente no le pone like por eso me encanta que hables de lo triste que estuviste y de qué viene después de la tristeza que no dura para siempre no dura para siempre pero viene una madurez viene un entendimiento de concentrarte realmente en las cosas que valen la pena pero es que tú eres muy espiritual acabas de mencionar un libro si no mal recuerdo de Elizabeth Clare Prophet de Almas Gemelas y Llamas Gemelas y en esta pandemia también leíste Anatomía del Espíritu así es entonces cuando estás conectado con la fuente, la luz, Dios, como quieras llamarle ¿duele menos? no caes en el drama y empiezas a buscar una solución para dar tu siguiente paso y evolucionar que es exactamente lo que me pasó a mí como artista pero te acaba de suceder perdóname te acaba de suceder y luego luego sacaste y ya está listo ve esa portada y esa música pero te voy a decir una cosa es lo mismo que me pasó cuando estaba yo de grupero y cambié a pop latino y después a electrónico es te quitas lo que ya no funciona te quitas esa costal, ese disfraz, esa piel evolucionas y continúas nada es para siempre claro como mariposa o como reptil como un gusano como una serpiente yo soy serpiente de fuego en el horóscopo chino ok entonces de alguna forma he aprendido a golpes con mucho sudor, con muchas lágrimas como transformarme cada vez con mejor información porque voy madurando, me voy haciendo amigo de esos libros ahora estoy leyendo Joe Dispenza que es como convertirte en un ser supernatural y es a través de la meditación entonces tratar de no tirarme al drama y de aprovechar los mensajes para convertirlos en una energía que fluya eso es en lo que me estoy concentrando ahora a ver si te concentras a leer mi libro me lo tienes que regalar oye cuéntame ¿por qué Pegaso? uy bueno un Pegaso es un caballo con alas y mi abuela siempre me decía porque ella siempre me protegió mi abuela me decía que yo era un Pegaso porque todo el mundo eran caballos pero yo tenía alas de alguna forma ella notaba que yo era un poco diferente qué bonito y siempre me sentí protegido ella me apoyó muchísimo en la carrera artística yo empecé a los ocho años entonces cuando ella muere yo me someto a una regresión porque me dolía muchísimo yo acudí a un terapeuta no sabes, no sé si era mago hipnosis esteptado vestido de blanco pero él me me indujo a una regresión y esa regresión me hizo ver un Pegaso plateado que me cambiaba de vidas entonces yo cuento esta historia en un programa en Bandamax y la gente en la calle me empezaba a gritar Pegaso, Pegaso, Pegaso entonces me quedo este nombre como un mote como un amuleto y creo yo que cada día que la gente me reconoce como Pegaso es recordar con amor a mi abuela pues tienes yo creo que las alas de un Pegaso tienes el hecho de mimetizarte y adaptarte al cambio de una serpiente pero tienes también piel de elefante cada vez más rough cada vez más sabio no? tienes todo esto eres como multifacético y no dejas de crear ni paras de aprender y conservas muchísima humildad y lo que me encanta es que nunca pateas el pesebre sabes de dónde vienes honras el ser mexicano honra los orígenes pero al mismo tiempo sabes explotar los beneficios de este gran país eh extrañas algo de México o o te valoraron más en México ya que estamos acá y lo triunfamos acá y nos valoran en México es raro ¿no? pero así somos a veces somos malinchistas mira me pasa mucho que en las entrevistas en México mi agencia de PR antes tenía que esperar más tiempo para que me dieran una nota en una revista o en un programa de televisión y ahora cuando voy a México todo es mucho más rápido entonces se me hace un poco injusto porque hay gente que tiene mucho talento en México pero yo sigo siendo la misma persona de siempre trabajo mucho más duro y vivo aquí por seguridad porque cuando yo era grupero eh yo tuve casi un atentado salías con tu camión y con tu grupo y se escuchaban los balazos entonces ¿en dónde fue? ¿en qué estado? en en Zacatecas entonces decidí cambiar mi género hacia el pop latino que creo yo que es un poco más tranquilo y si extraño si extraño México si extraño la comida y extraño también mi sombrero ¿qué es lo que más extrañas del mundo grupero? tu sombrero mi sombrero para mí es tu mejor look ¿sí? me da mucha base me dan recuerdos no me da nostalgia fue una fue otra etapa de mi vida porque ya soy otra persona completamente diferente son tus raíces también son mis raíces pero aprendí mucho aprendí mucho me dio me dio me dio me dio mucha alegría me dio mucha satisfacción Pegaso ¿qué opinas de la industria musical en este momento? seremos post pandemials ¿qué va a pasar? ¿qué rumbo ves en la industria musical después de esta pandemia? nos estamos recuperando nos estamos recuperando nos vamos a recuperar el mundo está cambiando a todo lo digital si antes era digital ahora somos 200% digital claro ya empezaron otra vez los conciertos la gente está pegada a sus celulares entonces más que nunca más que nunca entonces la industria del entretenimiento va a seguir existiendo la música se vende la música se descarga en spotify en itunes en apple en amazon en todas partes o sea el streaming existe básicamente yo creo que ahora los artistas en lo que nos debemos de de concentrar es en crear cosas de calidad no tratar de crear un hit sino tratar de llegarte al corazón ya sea electrónico una balada el género el que quieras pero que sea algo de de mucha calidad y volviendo al tema de la portada porque no te vas a quedar sin que me lo expliques dentro de estas mujeres interesantes del medio artístico que estuvieron apareciendo en tus videos ajá como claudio alizaldi como islin dervez como angelic boyer hay un sex symbol que se llama eliad cohen así es tiene que ver con esa foto bueno rough es el nuevo sencillo que viene en electrónico y y es abiertamente gay es abiertamente gay es una canción que va obviamente para todo el mundo pero es un video de una historia de una pareja no y eliad es un es un modelo internacional muy famoso eh que que pues pues lo escogimos para 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 este video y ya verán vienen muchas sorpresas candentes sí 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 y con el hubo coqueteo es gran amigo ok es muy gran amigo eh pero próximamente ya van a van a poder ver el video en todas las plataformas ay ya me muero jajaja pero entonces sales del closet con este sencillo o como está ya no entiendo jajaja no salgo del closet con este sencillo es que nunca he estado adentro del closet toda mi carrera ha sido he sido yo pero nunca he ocultado absolutamente nada ni por el sombrero norteño nos fuimos con la finta algunos sí pero no yo la verdad es que crecí muy libre mi público la gente lo sabe creo que no hace falta tapar el sol con un dedo ay pero es que hay muchas mujeres que mueren por ti no importa muy bien qué maravilla las amaré por siempre y aparte tienes un abanico tan grande de seguidores que me encanta al grado de que hoy por hoy eres una voz autorizada de los latin grammy miembro votante es miembro votante entonces tu voz es importante ahí me encanta eso como llegaste hasta ahí son etapas son etapas primero primero es miembro y para lograr ser miembro votante necesitas cumplir determinados puntos tus grabaciones en español tantos años de carrera son varios puntos que tienes que cubrir y la academia te otorga esa opción de poder ser miembro votante la cual me siento honrado me siento muy feliz de poder votar y participar en un concurso tan importante una ceremonia y además son requisitos muy exigentes son exigentes qué maravilla que hayas cumplido con todos qué orgullo hoy más que nunca se necesitan los abrazos musicales qué te parece si cerramos con esta entrevista con tu abrazo musical sí nos das una probadita por supuesto que sí por supuesto que sí gracias Santiago te quiero muchísimo yo también te extrañaba y me da muchísimo gusto verte tan talentoso tan triunfador tan delicado tan sencillo tan humilde pues que sigan los éxitos gracias gracias felicidad gracias 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 Oh, if you can't, I know, the time we spent has gone. I'll be okay as you will be, and that might be enough for me. Rough and you, and rough and me, rough and us maybe, how do we make goodbye feel sweet? Wow, un pedacito, un pedacito, me lo llevo completo, qué belleza, qué sentimiento, qué hermosura. Un pedacito de rough en piano y la escucharán en House también. Lo que me encanta es que la gente que no habla el idioma inglés igual le llega, o sea, es un lenguaje universal. El piano es por excelencia el instrumento más importante y transmite mucho. Así es que es una canción que se compuso con mucho amor y espero que la gente lo perciba. Con mucho amor y proviene del desamor. Así es. Qué belleza, qué maravilla y te felicito por esa transmutación. Gracias. 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 Gracias.